Estamos brindando una serie de talleres en el programa Ambión. La sede está ubicada en el barrio Parque, en la calle Schweizer, entre Leloire y Curie. Así que, bueno, los interesados, los jóvenes, es para jóvenes, los talleres se editan para jóvenes, de entre 12 y 21 años de edad, y los interesados pueden acercarse directamente a la sede del programa, y bueno, ahí van a ser inscritos y a comenzar nomás. Mirá, lo más importante es que tengan ganas, son totalmente gratuitos, así que mientras tengan ganas de participar, ese es el requisito principal. Bueno, los talleres que manejamos son ajedrez, que van a estar los miércoles a las 5 y media hasta las 7 de la tarde. Tenemos taller de batucada este año con una profesora, con una tallerita, que va a ser los martes y jueves de 5 a 6 y media, así que, bueno, invitamos a todos los jóvenes que se quieran sumar a ser miembros de la batucada del programa Ambión, bueno, martes y jueves de 5 a 6 y media. Tenemos taller de cocina, que van a ser los lunes y viernes de 10 a 12, donde hacemos la merienda para la tarde, compartirla con todos los chicos, así que, bueno, también esperamos que se sumen. Tenemos volei, que son los miércoles y viernes a las 5 y media, hasta las 19 horas, el horario de cierre. Taller de guitarra, lunes de 3 y media a 4 y media y martes de 10 a 12 de la mañana. Y futsal, lunes, martes y jueves de 5 a 7 de la tarde. Y apoyo, recordamos apoyo escolar, todos los días de 5 a 7 estamos disponibles también para brindarle apoyo escolar a los chicos. Debido a que tenemos un lugar muy lindo, que quedó bastante adecuado para hacer este deporte, lo abrimos y la verdad es que a los chicos les encanta, les encanta jugar futsal. Y, bueno, en base a eso pusimos este taller y la verdad es que hay mucha participación, o sea, son los días por ahí que más participación hay. Bueno, a partir de la semana que viene, ya cuando retomemos de los feriados, ya arrancaríamos y, bueno, tienen tiempo de escribirse todo este mes. Cuando antes se puedan sumar mejor, que por ahí ahora empezamos a trabajar con los torneos juveniles y todas esas cosas que esperemos que se den este año, ¿no? Y, bueno, estaría bueno ya tener todos los talleres formados para por ahí armar equipos en distintas disciplinas. Se ha logrado que los chicos tengan un sentido de pertenencia con el lugar, lo que es muy lindo. Eso hace que los chicos vayan mucho, no pasan muchos días sin que los chicos no vayan. Por ahí también es el trabajo nuestro de hacer que los chicos se acerquen, ¿no? Trabajar en conjunto con la familia. Este año vamos a estar haciendo un seguimiento escolar también a todos los chicos y, bueno, en base a eso brindarle también el apoyo escolar. Así que, nada, apuntamos a eso, a la educación y al deporte, la integridad. Así que, bueno, muy lindo.